No voy vestido porque no tengo nada que ponerme. Entonces va a salir igual. Vale, ponlo ya. Yigo, 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 yigo. Debajo de tu mandil tienes un tintero negro. Déjame mojar la pluma que soy escribiente nuevo. Yigo, 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 yigo. Todas las mujeres llevan el pecho de una amapola. Y poquito más abajo la funda de mi pistola. Yigo, 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 yigo. Una vez yo fui minero y en tu mina trabajé. Otro trabajo primero que yo abierta la encontré. Yigo, 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 yigo. Mi burra pide cebada, mi mujer pide otro traje. Hay que ver lo que me cuesta mantener los animales. Yigo, 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 yigo. Una burra y una mujer apostaron a correr. Yigo, 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 yigo. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente. ¿Cómo no muere tu hermana que se la clava tanta gente? Yigo, 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 yigo. Hojas del árbol caído, juguetes del viento son. Y a mí qué coño me importa si yo vengo de vendimiar. Yigo, 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 yigo. Si tu casa ves a arder, y en el culo un avispero. Tu mujer con el cura, ¿dónde acudirás primero? Yigo, 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 yigo. ¡Gracias!